La reciente medida anunciada por la Aduana General de la República en Villa Clara, que prohíbe a los pasajeros transportar encomiendas para terceros, ha generado controversia y preocupación en distintos sectores de la sociedad cubana, especialmente entre quienes dependen de este tipo de envíos para apoyar a sus familiares y amigos en la isla. El anuncio realizado por Amado Elvis Albuernes Sosa, especialista en atención a la población de la aduana, establece que cualquier pasajero que transporte paquetes para terceros enfrentará decomisos y sanciones. Si bien la medida pretende combatir el tráfico ilegal de mercancías y fortalecer la seguridad nacional, las implicaciones prácticas y las dificultades que genera para los cubanos, tanto en el exterior como en el país, no deben ser subestimadas. El transporte de paquetes a Cuba ha sido durante años una vía vital de apoyo para las familias. Los bienes esenciales, desde ropa y medicamentos hasta electrodomésticos, muchas veces llegan a través de amigos y conocidos que viajan a la isla. En un país donde las carencias económicas y la escasez de productos básicos son una realidad diaria, la nueva normativa actúa como una barrera que afecta gravemente la vida cotidiana de los ciudadanos. Prohibir el envío de encomiendas de este tipo representa, en esencia, una medida que penaliza la solidaridad entre cubanos, limitando la ayuda entre aquellos que residen en el extranjero y sus familias en la isla. La economía informal, sostenida en parte por estos envíos, sirve como una red de soporte esencial para muchos que dependen de bienes importados para sobrevivir. Las sanciones previstas para quienes incumplan esta normativa, que incluyen el decomiso de mercancías y sanciones administrativas o penales, resultan excesivas en muchos casos. No se puede ignorar que muchos viajeros aceptan transportar paquetes como un acto de buena fe, sin conocer la totalidad de las regulaciones o las posibles implicaciones legales. Pese las advertencias de Albuernes Sosa sobre los riesgos de transportar artículos ilegales o peligrosos, es evidente que la medida impone una carga injusta sobre los pasajeros, quienes ahora enfrentan sanciones severas, incluso si actúan sin malicia. Es importante señalar que el desconocimiento no exime de responsabilidad, una postura que agrava la situación para muchos viajeros que, sin formación legal o acceso a información detallada, pueden verse atrapados en procesos judiciales complejos y costosos. Detrás de esta medida también subyace una estrategia para aumentar el control estatal sobre la entrada de mercancías. La política, amparada por el Decreto-Ley de noviembre de 2020, restringe aún más la importación de bienes comerciales sin autorización. Esto fortalece la posición del Estado como regulador absoluto del comercio y limita las alternativas que tienen los ciudadanos para acceder a productos necesarios. A corto plazo, se espera que los pequeños comerciantes y emprendedores, que dependen de estas encomiendas para obtener insumos y productos que no se encuentran fácilmente en el país, sufran un impacto negativo en sus operaciones. Esta normativa es un reflejo del endurecimiento de las políticas aduaneras en Cuba, que, en lugar de facilitar la vida a su población, parece enfocada en restringir aún más las posibilidades de desarrollo económico y la circulación de bienes. Si bien las autoridades justifican esta medida como un esfuerzo para mejorar la seguridad y combatir el tráfico ilegal de mercancías, es innegable que las consecuencias recaen, en su mayoría, sobre los ciudadanos comunes que ya enfrentan una vida marcada por la escasez. Este tipo de normativas parecen, más que soluciones, obstáculos que profundizan las dificultades diarias de la población cubana, restringiendo el acceso a productos que podrían mejorar significativamente su calidad de vida. En un contexto de crisis económica y aislamiento, medidas como esta no hacen más que intensificar la sensación de desconexión entre el pueblo y las autoridades, creando un clima de desconfianza y frustración. ¿Es realmente este el camino hacia una Cuba más segura y próspera, o estamos presenciando un endurecimiento innecesario que perjudica a quienes más lo necesitan?